¿Qué onda mi gente? ¡Aquí estamos! Rizmo La Cunecta, tres pobres Dead Science Records Que no des de vergüenza, que aquí somos libres ¡Vamos! Tuvo las manos ¡Que se ven esas manos! ¡Que se ven esas manos! ¡Como canguro, pego duro! ¡Por seguro, por seguro! ¡Candao a tu puerta! Ha llegado la Cunecta, es inteligente Palabras cubiertas, se matralleta Un saludo al bandido, en la audiencia Esta unión, alma secreta Nadie se acerca, vocabulario como ven y checa Un, dos, tres, hasta la fecha Pica, pica, te molesta El camarón, tiburón, palandesca Las viejas, aquí se sientan Los carados como el Zorro Se representan TLC, la pura neta La competencia Estos encapuchados, el público Tienen asustados Robándote tu vida o tu vieja Estilos secuestrados, la Conecta se respeta Francheros a los huevos México en estado de emergencia No más pregúntame, mucha violencia Estos paisas tienen más respaldo que la presidencia Por consideración los hermanos No se dejan de nada Como vieja una cachetada Pero con pistola en tu cara choca como piedra quebra Águila de México apretando duro la culebra Cuidando leyes fáciles como quebrar una red En mi pueblo no hay reglas Como llamero del cuello cuelga de las cuerdas De la guitarra no se sabe cuando para Y viendo lo que es verde como ya esta monta marihuana Una actitud hacieron como las vegas nevadas Como los firmes de esos te vas a poner a platicar ¿Cuándo? Mañana Entrando en el escenario VLC cometiendo robo Controlando todo Echando rimas como el picorro Palazos en el aire como mi compa Jacobo Yo no pretengo ser un cholo Pero si, detiendo mi territorio Yeah, brisa y madera Sentado en la barda afuera Con mi chela empezando la vela Esta vida, rueda, rueda Y mi selva sigue seca Por eso estoy bailando como idioteca Pa' que llueva pero seria ¿Por qué será que con mi mente escura pide competencia? Parece que estoy de vuelta en la prepa En vez de estar unidos como perros Nos echamos tierra Estas calles son una guerra Ando borroso Quemando árboles Con coquido oso Ando borroso Quemando árboles Volando alto como un mosto Cachichoto Pero yo no me doy por sentido Ando borroso Quemando árboles Con coquido oso Ando borroso Quemando árboles Volando alto como un mosto Cachichoto Pero yo no me doy por sentido Hemos venido Así que no me cruces el camino La Conecta La Conecta La Conecta Puro Hip Hop en España Soy el mismo cabrón de siempre 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 Soy el mismo cabrón fumándole la suerte Yo sigo siendo el mismo pinche cabrón Sigo en la misma pinche situación Nos traje un centavo en la bolsa Todavía nos persigue la chota Un canto padre Cociendo los cerebro No le dices no puedes Esos son güeyes Oye todavía vivo donde mismo Tienes chavalitos Jugando, cociendo Mi abuelito Valle Cali Con frijoles de la olla Con panela Mis platillos preferidos Es la cocina de los pobres Cuando yo me muera madrecita No me llores Solo traigo a mi una banda Todos de parranda Trago de tequila en la garganta No puedo que sepan mis dos hijos Que a tu padre nunca cambian Soy el sagitario solitario Soñando las estrellas como Walter Mercado ¿Qué? ¿Qué pasa pues? ¡No se escucha! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Oh! Soy el mismo cabrón de siempre Con la mente te doy un piquete como serpiente El que es puro peligro no tiene frente Defiendo mi gente hasta la muerte Soy el mismo cabrón de siempre Soy el mismo cabrón de siempre Soy el mismo cabrón de siempre Soy el mismo cabrón jugando de la fuente Camarito me siento libre y no siento Soy el mismo cabrón de siempre Marimarita en la mente Mayono en la frente Puro loco campeón de mi gente Wimbo, residente Ahora ven, te acompáñame y escucha Todavía sigue la lucha Opometrucha La libertad la busca Ategurando que mi gente Sea la última palabra Por acuerdo con la música No cambia, hay anda De chaparrón chupacabra Bándole la nalga a tu nama Bándole la nalga Todo lo que tengo son mis huevos y palabras No cambia para nada Con esto Buenas noches Hasta mañana Hasta mañana Soy el mismo cabrón de siempre Con la mente Te doy un piquete como serpiente Aquí el burro peligro no te me emprende Defiendo mi gente hasta la muerte Soy el mismo cabrón de siempre Soy el mismo cabrón de siempre Soy el mismo cabrón de siempre Soy el mismo cabrón fumando de la fuente La conecta Get a shit in here Come on, come on Check check Veinte y tantos años tengo Y desde el ochenta cuando sigo siendo el mismo paisano Rebricando padres Sumando padres Jurnando fronteras Dejando mi tierra Los ángeles California El estado en espera Aprendiendo todo de las calles Como si fuera mi escuela Le tiene a vida que alguien que ella se espera Cuando se rica toda mi vida que son Por los vivos Y jugamos de la buena Con el chave cotorreando Con el rango perillando Con la zona y el tu sabes Eres de los contrabando Con el carnali y el chaparro Me la paso Marihuaneando O alguien fraco Se tienen la cerveza Que están toqueando Dejamos los mismos palacanes Dejamos un día en Durango Los viejos cabrones Por nadie cae Víganos con las viejas Y mi jefe Y toda la cebada en el garage Dándole sabor a la vida Con la chisqueando Marihuanefumando Viejas temperando Oh yeah Come on Que te escuchen Soy el mismo cabrón de siempre Con la mente Te doy un piquete como serpiente A quien por los peligros No te me enfrentes Teniendo mi jefe Hasta muere Soy el mismo cabrón de siempre Soy el mismo cabrón de siempre Soy el mismo cabrón de siempre Soy el mismo cabrón fumando de la fuente ¿Quieren otra o qué? Que se escuchen Esto es algo nuevo Hacer la supo se llama aquí Hablo para toda la raza Escuchen la letra Prima Hay tres planes, baby Tensales Ahí va Muertos Silencio Calma No tengo dinero Soy pobre Pero como posible No matole Con los piquetes de enlazadores A quien te hace escuchar los invasores A quien te hace escuchar los invasores Arriquezando los putos Escuché muchos insultos Pero llegó la hora de mi triunfo Si me pides puto no te culpo Dejenle hacer el asunto Supo Supe Hacerla Recuerda Mari Mari Veme en la vena Recuerda La puerta Pa' descubrir y desatar Este tema Poema Mi mente Me encanta La puerta La puerta La puerta Estilo Bastido Palabra Milota Espada De señal Recuerda La puerta El futuro Ha llegado Es borra de hombres de negro Tu mente ha borrado Wilbur en el pecho tatuado Con mi loca bandida Mi loca bandida Y su muerto a su lado Bum bum El caballo Bum bum El pedido El calor Es un tipo Rima El caballo Pudería Alineada No fallo Mi río París El caballo El caballo El caballo El caballo Por respeto No te la rayo No tengo dinero Soy pobre Pero como cojoles Como cojoles Con un piquete de ganadores Mientras escucho a los invasores La riqueta no la apunto Escuché muchos insultos Pero llegó la hora De mi truco Si me pides junto No te culpo De que les dejas De las chupos De tales Lo dicen los reyes De los ángeles Por la corona El sol y león La posición Es central El caballo El disco Aquí Donde juega Chico Se gana apunto Con el micro Cuarto y pico En silencio Al cabrito Al cabrito Al cabrito En peligro Con palabras En ritmo Agrito Dino acá Yo mismo Poemas Es perentivo 16 minutos Por kilo Camino Componente Como hay fuego Pobre Pero mi sabor Es rico Agua De micro Que todo Todo supo Se lo supo Cantar el perro Con sanito Desde adulto Cuidado Con los insultos Que le caí en su producto Vérense a cazadores El disco No hay jugo No hay jugo No hay jugo No hay jugos Entonces Elias Espere ¡Gracias!